Música ¿Sabían ustedes que la primera referencia occidental de un pastel de frutas se remonta al siglo XVI en el reinado de Isabel I de Inglaterra? Ella exigía cerezas deshuesadas y también confitadas. La pastelería siempre ha sido un arte que ha encantado los estómagos y los paladares de muchísima gente. Por eso estoy aquí en Pastelería Scori, un lugar delicioso donde vamos a entrar a la fábrica, vamos a conocer los procesos y también vamos a desgustar todas las cosas ricas que podemos encontrar en este lugar. Así que prepárense, pónganse ahí sus sentidos bien abiertos y disfruten junto a mí este capítulo de Curiosity que comienza a saber ahora por MaxTV. Estoy en el interior de la pastelería ya junto a Ana María Morena, ella es subgerente de calidad acá de Cori. Gracias Ana María, gracias, por permitirnos invadir este lugar maravilloso. Aquí ya estoy en el paraíso, debo hacer esa confesión. Me encanta la cosa dulce, así que vamos con la historia de la pastelería. ¿Te parece si nos cuentas un poquito cómo son los inicios de Cori y por qué llega a nuestro país? Mira, Cori llegó a Chile hace más o menos 30 años atrás, de hecho nosotros este año estamos de aniversario. ¡Wow! Ya está a cargo de los dos hermanos, los hermanos Andrés y Johnny Ungar. Ya llegó a Chile acá a cargo de su papá primero, ellos siguieron la tradición y están a cargo ahora aquí de la empresa. Una tradición austríaca, oye me imagino cómo van a celebrar ustedes 30 años, un cumpleaños acá de Cori. Una cantidad, sí. Pero otra cosa, a otro nivel. Bueno, llegamos en el momento indicado entonces. Oye Ana María, esta tradición parte hace más de 100 años, ¿cierto? Con los hermanos Ungar, como recién me decías, en Austria. ¿Y por qué deciden venirse acá a Chile? Mira, la gente igual emigra, busca nuevos nichos, llegaron acá a Chile, instalaron, vieron el rubro, fuimos pioneros también en la pastelería acá, en traer innovaciones, como tú puedes ver, después vamos a hablar un poco más de los productos, a productos diet, a productos de distintos tipos. Y lo instalaron acá y la he ido aquí creciendo. Sí, ¿y por qué se caracteriza principalmente Cori y se diferencia, digo, de otras pastelerías que en el fondo ofrecen productos similares? Mira, nosotros aparte de utilizar materias primadas y de excelente calidad, igual tenemos líneas y está muy enfocada, por ejemplo, para el público diabético. Perfecto. Son toda la línea de productos diet. Sí, pues sin azúcar, que es muy difícil de encontrar en otros lados. O sea, una persona, porque es diabética, no solamente va a pensar que se acabó el mundo para ellos, no puede estar comiendo algo rico como este. Ya estamos aquí donde se conocen todos los secretos interior de la cocina de pastelerías Cori. Sigo con Ana María. Ana María, cuéntame, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Miren, por favor, toda esta cantidad de chocolate derretido. Yo voy a tirar un piquero aquí en cualquier momento. ¿Qué vemos acá? Mira, aquí Verónica está haciendo todo lo que es la decoración de una de nuestras tortas, que es una San Esteban Trufa. ¿Ya? Esta torta esquisita, una cantidad de chocolate impresionante. ¡Uy, me imagino! Y te das cuenta aquí, ella es la encargada de todo lo que es decoración. ¡Guau! O sea, independiente de que hayan procesos industrializados, también está la parte artesanal, que no se pierde esa esencia, ¿cierto? O sea, nosotros sí contamos con hartas maquinaria de última generación, tratamos siempre de estar innovando, pero nunca se deja la parte artesanal. Esta cosa que le da el cariño, el toque, ¿cierto? Esta torta, entonces, San Esteban, solamente de chocolate. Chocolate Trufa. ¿Cuánta cantidad de chocolate, por ejemplo, lleva en la parte de arriba de la torta que es donde vemos todo? Mira, cuando veas la torta terminada, te das cuenta, es un rosetón de chocolate. ¿Ya? Ella está haciendo solamente una parte de la decoración, pero varias veces de esta rosa va conformando toda la decoración final. Oye, ¿y cuántas tortas de esas arman al día, más o menos? 15, 20. ¿Como 15 o 20? ¿Y ustedes aquí tienen la fábrica? Abastecemos nosotros acá, los nuestros 10 locales que tenemos. O sea, de aquí nace todo, aquí se fabrica y ustedes empiezan a distribuir en las distintas pastelerías que vemos en todo Santiago, ¿cierto? Exactamente. Segunda parte, entonces, de la torta San Esteban. Seguimos acá viendo paso por paso esta parte que tiene el mousse de chocolate, que hablábamos que tiene distintos tipos de chocolate. ¿Qué le estás poniendo ahora? No, esta es una crema de trufa, la torta es un bizcocho de chocolate relleno con crema de trufa y se termina también con misma crema de trufa. Excelente. Entonces, toda la torta va forrada con esta, miren, esta pasta que ella misma la hizo a mano, la batió a mano. Acá todo de verdad es muy artesanal, muy exquisito. Puedo sentir que todo está delicioso. Entonces, una vez que está forrada esta torta con la pasta de trufa, viene la parte de la decoración que ya habíamos visto que es todo esto. Pero me queda una duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, Ana María, con todos estos restitos que vemos acá de chocolate que quedan ahí? Mira, todo, todo, todo aquí se reutiliza. Ya. O sea, lo que puede ser, se vuelve a derretir y se vuelve a hacer todas estas figuritas que tú puedes ver acá, toda la decoración. Excelente. Nada se pierde entonces. No, nada se pierde. Oye, y esta torta entonces me decías que también es una de las más vendidas acá. Sí. Una torta y con una junto con la otra que te mostré afuera, María Antonieta, son tortas que son bastantes, son características de nuestra empresa. Oye, se dice mucho que las mujeres somos buenas para comer tortas, chocolate, pero ¿qué pasa con los hombres? Porque yo acá en el salón de té que vi, habían hartos hombres comiendo sus tortitas, tomando sus helados. No, mira, igual vienen, vienen hartos. Sobre todo, bueno, es un lugar bien, bueno, un lugar tranquilo. Te voy a comer un café tranquilo, conversé con una amiga en reunión de trabajo. Siempre, aparte, es bastante acogedor y tiene cosas ricas. O sea, seguimos comiendo más pasteles las mujeres. Seguimos comiendo más pasteles las mujeres, indudablemente. Mira esta máquina, la puedes ver, es una máquina que la trajimos hace poco, está recién estrenada. Ya, ¿y produce todo el baño de chocolate? ¿Solamente baña las galletas? Solamente baña las galletas. ¿Pero las baña enteras o le va dando la textura? Es seguro que nosotros queramos. O sea, esta máquina se puede adoptar si queremos que la galleta se baña entera o que se baña en la mitad. Oye, ¿cuántos litros de chocolate más o menos hay acá? O kilos. Y aquí son como lo menos unos 20 kilos de chocolate. 20 kilos. Y todo el rato redulta. Y se van dando vueltas para que se mantenga líquida. Entonces, lo que hace esta máquina es derretir el chocolate, luego la galleta se... Pasa por un túnel de frío. Se demora aproximadamente 6 minutos en pasar por el túnel de frío. O sea, aquí ponen las galletas como en las bandejas. Y van poniendo la galleta ahí, la cita de transportadora va pasando. Y la programan en el fondo con la figura que ustedes le quieren dar o la cantidad de chocolate que va a llevar. Exactamente. Y así tú puedes tener distintos tipos de baño. Por ejemplo, si quieres que quede bañada en la mitad... ¿Vamos a ver esto? Está... Una bandeja que no está todavía terminada. Ya, pero si quieres que quede bañada en la mitad, tú vas a quedar así. Claro. Si quieres un baño completo... Oye, y vemos acá chocolate blanco también. Estas que están rellenas con manjar. Oye, cosa más rica. Y finalmente, cuando pasan los 6 minutos por esta... Por todo el túnel de frío. Túnel de frío. Llegamos a esto. Llegamos a acá. Ahí está. Aquí donde pueden tener la galleta ya terminada. Mira, ¿qué tal? Clásica, ¿no? Maravillosa. O sea, aquí no hay que tener conciencia de pecar nada. Usted solamente pruébelo. Como lo voy a hacer yo en este momento. Vamos entonces ahora con la torta María Antonieta. Vamos a sacar... El clásico de pastelería, Cori. Dios mío, el clásico. De tres bolsas de chocolate. Impresionante. Yo creo que yo voy a subir fácilmente 3 kilos después de este programa. Vamos a ver. ¿Te gustó? Con la razón, es una textura bien especial porque la capa de abajo es más sólida, pero arriba ya es más mousse. Sí. Y se fusiona muy bien. Y es por el tipo de chocolate que se usa también. Exacto, el chocolate belga, el que hablábamos adentro, ¿cierto? Exacto, el que vimos adentro. Demasiado rico. Vamos entonces con las galletitas. Aquí tienen las galletas, a ver. Por ejemplo, esta. Mira, esa es una galleta florentina, es una base y arriba tiene frutos secos. Almendras, nueces, tiene naranja confitada y miel. Delicioso. No puedo comer solamente una, ¿cierto? No, por supuesto, yo creo que deberías probar. Mira, esta es la que estábamos viendo, que era de chocolate. Y esa es completamente de chocolate, rellena con una mermelada de frambuesa. ¿Se dan cuenta? Oye, un golpe al chocolate. Es un golpe. Cori se caracteriza bastante por sus chocolates. Oye, y ahora, quiero que hablemos del tema del pan de Pascua. Sí. Ideal para esta fecha, se acerca la Navidad, todo el mundo quiere comer un rico pan de Pascua. ¿Cuál es la característica principal que tiene este producto que ofrecen acá? Mira, nuestro pan de Pascua, como lo puedes ver acá, es un pan de Pascua completo. Tiene frutas confitadas, tiene nueces, tiene almendras. ¿Ya? Pruebalo, que te va a encantar, segura. Y es bastante natural, además. Tiene un sabor muy característico. De hecho, nosotros varios años nos sacamos premios por este pan de Pascua. ¿Así está viendo? Sí. Oye, delicioso. Es mojadito, porque pasa que de repente los panes de Pascua son bien... Es súper seco, tú los partes, se desgranan entero, no, este no. Y a mucha gente que no le gusta la fruta confitada, porque por el general tiene un sabor bastante fuerte. Es como bien empalagosa, es bien dulce. Pero en realidad... Acá no se siente. Esta está pero suavecísima. Y tienen, miren, las almendras enteras, o sea, demasiado rico. El color, tú te puedes dar cuenta, el color del pan de Pascua, textura. El aroma también, las escencias muy bien mezcladas. Este pan de Pascua, entonces, pesa como... 750 gramos. Ya. Entonces, ¿disponible en todas las tiendas? En todos nuestros locales. Tenemos 10 locales, en todos los malls, en los principales malls. Además, tenemos un local delivery, exclusivamente delivery, que está al frente del Moldadeza. Se caracteriza por todos los productos para llevar. Y nuestra casa matriz, que está aquí en Colón. Oye, Ana María, la gente solamente puede comprar la oferta de pasteles, helados y tortas que tienen ustedes aquí, o pueden mandar a hacer su propia receta. No, mira, nosotros trabajamos con recetas estándares. Ellos mandan a hacer sus pedidos. Tenemos tortas a pedido y tortas listas para llevar. Oye, excelente. Y sobre todo destacar eso. Productos sin azúcar, para la gente con diabetes, por ejemplo, o para quienes están a régimen, pueden venir a comer cosas ricas sin tener esa culpa en la cabeza. Y no solo para los que están a dieta. O sea, yo creo que todos los que quieren tener una vida saludable son súper buenos. Sí, sí. Yo voy a partir mi vida saludable, probando todas estas cosas ricas. Voy a seguir degustando. Me quedan todavía otros tipos de galletas. Le voy a dar el bajón aquí a mi torta María Antonieta, que está deliciosa. Así que sigan viendo este Curiosity, que está delicioso. Mira, aquí están todos, súper invitados a ir a todos los malls. Nosotros tenemos 10 locales. Están por todo Santiago, así que no hay excusa para no ir. Además, nos pueden encontrar en cori.cl, en Twitter, en Facebook. Estamos en presencia en todos lados para que estén informados acerca de nuestras promociones, nuestros productos nuevos y toda la variedad que tenemos, en realidad. Oye, y sobre todo, pancito de Pascua, de verdad. Vengan a probarlo y llévenselo para la casa porque no se van a arrepentir. O sea, ya estamos produciendo ya. No es necesario que llegue Navidad. Estamos produciendo pan de Pascua para que se lo lleven desde ahora. Está demasiado rico. Recuerden también, la gente que no puede comer azúcar, vengan a probar estas cosas. Y miren, acá, mágicamente, me llega desde el cielo. Miren qué bonita presentación también para llevar de regalito, de repente. Así que no se lo pueden perder. Ya lo saben, entonces, Pastelerías Cori, Twitter, Facebook. Muchas gracias, Ana María. Nos estamos despediendo. Hasta una próxima oportunidad, siempre, por supuesto, aquí en Curiosity por Bank TV. Chau, chau.